Ay, amor Aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad Ay, amor Son tantos años y no hay remedio para mi mal Ay, amor Estoy vencido y no tengo fuerza para luchar Ay, amor No cabe duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin estrangarme ¿Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Detengo un vuelo y vuelve a casa Nube viajera ¿Por qué no vienes a ti?